Las fuertes lluvias de las últimas semanas y algunas pendientes pronunciadas han deteriorado por completo la carretera que une a San Bernardo en Archidona con Aguapungo en Tena. La vía estaba en malas condiciones, no valía esta parte, eran dos partes críticas que no podían subir ni taxis y los taxis cobraban de más. Sus dirigentes comunitarios han gestionado ante la prefectura la intervención de la maquinaria y hoy están pendientes que en lo posible las partes más complejas sean rehabilitadas. Taxis pequeños no sabían subir y entonces 4x4 no sabían subir y entonces le agradezco y ahora como están arreglando la vía y ahora le agradezco a la señorita prefecta. El objetivo según el personal de la prefectura es poder rehabilitar esta carretera en lo que sea posible, ya que las condiciones del clima no han cambiado y distintos sectores también están siendo atendidos. Estamos con una moto niveladora, un rodillo, una gallineta y una volqueta. Los comuneros de estos sectores aspiran a futuro contar con un relastrado completo y de ser posible obtener el asfaltado de esta carretera que une a cinco comunidades de los dos cantones. En Tena con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!